¿Cómo está Gastón? Muy buenos días. Muy buenos días Rodolfo, un gusto estar acá en el programa. Un gusto es nuestro. Me quedé con la sangre en el ojo hace varios días cuando veía en Surco, en Miraflores y en San Isidro cómo grupos de delincuentes ingresaban en madrugada a robar lo que quisieran, ¿no es cierto? Y claro, hemos visto los videos y todo lo demás pero me preguntaba el general Gastón Rodríguez ¿Cómo es que tenemos las cámaras de video y no actuamos? Eso supone que durante las 24 horas del día estamos monitoreando y si vemos un contexto como ese, el serenazgo y la policía llegan al momento, ¿por qué solamente sirven para la difusión en los noticieros, en la televisión, en las redes sociales y no para atrapar a los delincuentes? Fíjate, en primer lugar debo mencionarte que esta es una nueva modalidad delictiva que está dando réditos en la delincuencia porque se ha extrapolado a Arequipa El día de ayer han entrado al mall principal de la avenida Ejército, en Caima ¿También de madrugada o...? De madrugada, a pocas cuadras de comisarías, a pocas cuadras de serenazgos y es una modalidad que está teniendo réditos porque se basa en el factor sorpresa y en el tiempo en el que se consuma el hecho delictivo que es aproximadamente un minuto treinta En el caso de San Isidro, no solamente ha habido reacción sino que se han percatado tanto las cámaras como el sereno motorizado de la zona y es quien inicia la persecución a la que se suman unidades motorizadas, la Policía Nacional y se le persigue hasta Chacarilla del estanque en donde lamentablemente el vehículo de serenazgo que estaba más próximo pierde el control en una curva y se estrella y los delincuentes fugan De manera que sí hay reacciones El tema es que algunas veces se captura, otras no Pero yo voy un poco más allá de esto ¿Qué sucede con los delincuentes cuando se les captura? ¿Dónde están los delincuentes que captura la policía o el serenazgo diariamente en ese tipo de modalidades delictivas? Libres En las calles Y vuelven a cometerse, vuelven a reinsertar Es responsabilidad Se reinjertan Es responsabilidad De la fiscalía, del juez De todo el sistema de justicia del Perú que lamentablemente ha generado una sensación de impunidad tal que la población ve que estamos viviendo un estado de zozobra Tú tienes a los noticieros alimentándonos con razón Día a día de lo que sucede No inventamos noticias No inventando Con razón, por eso digo Y con noticias que comienzan Último minuto Sicariato Último minuto al día siguiente Homicidios ¿Cierto? Todos los días se hace un reporte Correcto De la criminalidad Entonces el sistema de justicia tiene que responder en su totalidad No solamente como lo está haciendo hasta el momento el gobierno de turno de Dina Boluart Con medidas paliativas Con medidas que van en un solo eje Que es el eje policial Cuando aquí es toda una accionar de todo el sistema ¿Y dónde está el INPE? El Ministerio de Justicia ¿Dónde los pone la policía a estos 10 delincuentes? Cuando los agarre, porque los van a agarrar ¿Dónde los pone el Poder Judicial? No hay cárceles Política de deshacinamiento ¿No? Código procesal penal garantista para el delincuente Los señores Los brilletes electrónicos Citado Pase en condición de citado Tenemos cuantos citados que roban todos los días Entonces yo creo que esto te tiene que mirar con una visión distinta Y realmente ponerse los pantalones en dirigir No solamente en dar mensajes a la nación como lo va a hacer ahorita Sino en dirigir realmente una política pública de seguridad ciudadana Que sea eficiente Que sea efectiva Y que además demuestre el interés realmente de quien conduce el gobierno en este momento Bueno, lamentablemente no solamente es un problema de Dina Boluarte Claro, es verdad que la criminalidad ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos Pero el problema venía de atrás Y ningún gobierno tuvo la capacidad de enfrentarlo con éxito, quiero decir De repente sí hubo la intención De imponer algunas estrategias Pero nada fue solución Y encima Pepe, que abre la puerta a los venezolanos y todo se agrava Y esto se agrava Rodolfo porque desde el 2008 Existen la misma cantidad de penales hasta la actualidad Sin embargo la población penal se ha duplicado y hasta casi triplicado En algunos casos, en algunos lugares Entonces, repito Ese juez, por ejemplo, hablando de Chanchamayo Que tiene 435% de sobrepoblación Habrá algún juez ahí en Chanchamayo que quiera mandar a un delincuente más ahí Entonces, ese es el tema Bueno, entonces, regresando a lo primero Los delincuentes actúan con una rapidez tremenda Sí, actúan Un minuto 30 segundos en promedio que no permite actuar a los serenos y a la policía Actúan los serenos, actúa la policía Como ha sido en el caso específico de San Isidro Pero, lamentablemente, la persecución no fue efectiva En el caso de Miraflores y Surcos, sí, la sorpresa fue total Me llamó la atención lo de San Isidro Porque el canal está en San Isidro Yo estoy todos los días en San Isidro Y siempre veo serenos por todas partes Te saludan y todo lo demás Uno se siente pues con garantías Así es, como te digo El tema, pero no olvides que el serenazgo es preventivo Y disuasivo De acuerdo, de acuerdo Entonces, el trabajo articulado con la policía También se dio Había un patrullero en el Westin Con el tema de la PEC Que ese patrullero se suma a la persecución Obviamente, luego de que ve la camioneta pasar Y entra Javier Prado, se suma a la persecución Pero, como te digo La versatilidad con la que los delincuentes manejaron No le permitió a la policía ni al serenazgo En esta oportunidad capturarlos Pero estoy seguro que a San Isidro No van a volver Si hubo monitoreo entonces Hubo monitoreo No, hay incluso Le hemos pasado audios A los vecinos que pensaban lo mismo Que tuiteaban con razón, obviamente Y con desconocimiento también Se metieron al iShop de San Isidro Y el serenazgo ponían Y la policía Le hemos pasado los audios De la central de radio Cuando se da la alerta Cuando inicia la persecución Cuando se inicia el plan cerco Para cerrar el puente Quiñones Y hubo una reacción ¿Por qué dice usted con seguridad Ahora no van a regresar? Ah, porque ellos han visto El delincuente es muy hábil El delincuente sabe Cuando en un distrito la tiene fácil Y cuando en otro distrito Se le complicó La situación En la que estuvieron a punto De capturarlos Además de eso Te comunico De que la parte complementaria De la investigación Nos ha permitido capturar A tres de estos delincuentes Ya ¿No? Entonces estoy seguro Que a San Isidro no vuelven Muy bien Lo van a interpretar El día jueves Al ministro del interior Víctor Torres ¿Qué le parece? Bueno Es una situación Que responde A la necesidad De la población De tener tranquilidad Y confianza Para desarrollar sus acciones O sea Lo que se llama Seguridad Si tú no tienes seguridad Y ves que todos los días Pasa lo que está Viéndose En los diferentes medios De comunicación Y que lo vive la comunidad Obviamente tiene que haber Un responsable Y el responsable político En este caso Es el ministro del interior Que duda cabe ¿No? Máxime Si frente a ello Hay una serie de críticas En su accionar En sus temas de liderazgo En sus temas de comunicación ¿No? Y de presencia En los lugares Donde está Suscitándose estas cosas Entonces El órgano Encargado de hacer El control político Que es el Congreso De la República Acude a una de sus herramientas Que es la interpelación ¿No? Así es Muy bien Pero de ahí a la censura Hay un paso nada más ¿No? Sí Ahora Si lo censuran Llegará pues otro Otro ministro Seguramente Pero Parece ser que no se trata De hombres ¿No? De ministros Sino de voluntad política Del gobierno Totalmente de acuerdo Se trata de que haya Una voluntad política Del gobierno De poder Apoyar El trabajo De la policía Pero con un planeamiento Que sea Seguido Fíjate Hay un plan Que se llama El plan Perú Seguro Sin embargo Los lineamientos Estratégicos Contemplados En ese planeamiento Ya vienen siendo Vulnerados por la delincuencia ¿A qué me refiero? Por ejemplo Uno de ellos Se habla en este planeamiento De crear una policía Especializada En custodia De centros comerciales ¡Pum! Le dieron a tres Centros comerciales Entonces Si tú lo que presentas Con bombos y platillos Como un plan de seguridad En uno de sus lineamientos La golpean De esa manera Entonces ¿De qué estamos hablando? Hay un choque frontal Hay una contradicción Entre lo que tú ofreces Y lo que realmente Sucede en la calle Entonces Eso afecta Sensiblemente La figura De quien representa Al responsable político En este caso Al ministro Del interior Ahora Yo no creo que el gobierno Sea digamos Malo Y de Ah no Que sigan matando Etcétera Etcétera Sino que No tiene la capacidad Y a partir de eso No se le ocurre Una decisión Imposición de estrategia ¿Qué recomendaría a usted? No se le ocurre Hace años Yo me acuerdo Que decían Creo que con razón ¿Por qué no reúnen A todos los ministros Del interior? ¿No? Los encierran Por decirlo Entre comillas Y se ponen a trabajar Una estrategia Para enfrentar La delincuencia Ya mira Yo tengo una posición Porque he acudido Hace poco A un conclave De ex ministros Y viceministros Del interior ¿No? ¿Organizado por? Esto fue organizado Por libertad y democracia Me parece Que es una entidad Una entidad Privada Una entidad privada ¿No? Y este Ahí hemos intercambiado Una serie de ideas Pero lo que yo veo Con preocupación Y en eso yo Tengo una posición Distinta A todos ellos Es que Siguen con más De lo mismo O sea Repotenciar A la policía ¿Qué duda cabe Que hay que repotenciar A la policía? Eso lo sabemos Que hay que ver El tema de inteligencia Que hay que ver Por ahí salió uno Que quería formalizar A los mineros informales Para evitar Un desgaste Del gobierno Que no es capaz De combatirlos ¿No? Una idea Que habría que analizarla En su real contexto De legalidad Y si esto se puede Se puede dar o no Pero yo voy Más allá De todo esto Porque eso ya lo sabemos Rodolfo El tema es Con todas las estrategias Que tú tienes Y que tú logres diseñar ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir Apostando a la prevención A que tengas un policía Una cámara En cada esquina Para que no se produzca El hecho delictivo Ya no es disuasivo Eso para la delincuencia Transnacional Lo que se necesita Es todo esto Complementarlo Con el lugar A donde deben de ir Y ahí está La mano dura Y la voluntad política De querer hacer las cosas Para solucionar Este tema delictivo Bukele Al margen De todo lo que hay ¿Por qué tiene éxito En su país Que es reelegido? Porque presenta A los delincuentes Que eran las maras Que sembraban el terror Yéndose a un centro De reclusión Que lo construye En seis meses Eso es disuasivo Es decir Saca de circulación Al producto Que se llama El delincuente Y si tú no sacas De la calle Al delincuente Vamos a seguir Para eso se necesitan Más cárceles Así es Se necesitan las cárceles Muy bien General Rodríguez Ha sido muy amable Muchas gracias Un gusto Muy gentil Nos vamos a A despedir Amables televidentes Diciéndoles Reiterándoles Que Lima Otra vez Será organizador De los Juegos Panamericanos En este caso Del 2027 Gracias Permiso